¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Maserati Project 24 y como dice aquí el título 62 exclusivos ejemplares para divertirse la pista bueno, como sabemos la casa automotriz del tridente, o sea Maserati, se apunta al club de los más exclusivos coches para circuito con esta máquina que tiene como potencia 740 cb y como peso tiene 1250 kilos acompañado con una radical carrocería chasis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Maserati se propuso en los recientes tiempos recuperar todo su ADN deportivo de antaño por ello no solamente anunció su regreso al mundo de la competición entrando a la Fórmula E sino que además entró nuevamente a lo grande en el mundo de los coches superdeportivos con el MC20 bueno, ahora continúense el camino de deportividad y exclusividad al cubo entrando como ya ocurriera con el espectacular coche MC20 en el mundo de los automóviles de circuito con este Project 24, un coche superdeportivo prototipo de serie limitada que como ocurre con otros vehículos similares como el FXXK Evoluciones de Ferrari, el Essenza SCB12 de Lamborghini o el McLaren Senna GTR quiere ser el coche definitivo para track days de la marca automotriz del tridente y ofrecer sensaciones más extremas posiblemente exclusivamente en la pista bueno, por el momento la casa automotriz del tridente ofrece tres bocetos de una máquina diseñada por el centro estilo Maserati que deja claro desde el comienzo que va bastante en serio con aquel objetivo y bueno su aerodinámica carrocería que preside de faros salvó unas finas luces LED en las entradas de aire laterales que forman un tridente, o sea el mismo emblema de la marca, luce los colores azul y blanco de la firma automotriz e incluso el tridente está bien presente en la zona del capó rodeado con enormes entradas de aire bueno, las llantas están carenadas y la parte posterior se repite la fórmula con unos pilotos posteriores con forma de tridente con dos elevadas salidas de escape o escape o tubo escape como quieran decir en el centro y debajo de ellas un enorme difusor, encima un gigantesco alerón posterior unido a una aleta tiburón bueno, todo este conjunto está hecho además con materiales ligeros para dejar como peso por debajo de los 1250 kilos sumado a su potente mecánica recurriendo al famoso motor Maserati Netuno Biturbo tipo V6 de 3 litros que aquí tiene como potencia 740 CV da como resultado una enmarcante relación peso-potencia que tiene 1,69 kilos por CD, una mecánica que se gestiona con una caja de transmisión secuencial de carrera de 6 marchas un embriague de competición y un diferencial posterior autoblocante mecánico como automóvil de circuito que es esta mecánica llega acompañada aparte con un chasis monocasco ultra ligero hecho con fibra de carbono con un tacto realmente radical con una suspensión con doble brazo oscilante con eje de dirección semivirtual amortiguadores de competición ajustables y barras estabilizadoras frontales y posteriores ajustables así como freno de competición firmado por la marca Brembo con sistema de refrigeración a medida y unas ruedas con neumáticos slick y llantas de aluminio forjado con 18 pulgadas hecha a medida y bueno, por el momento se desconoce la fecha de producción y lanzamiento de este nuevo coche de circuito del que solamente existirán 62 ejemplares o sea, 62 unidades con un precio aún desconocido y bueno, pero atendiendo su exclusividad y a los ejemplos de otras propuestas de la competencia no será una locura afirmar que será un automóvil que supere fácilmente el millón de euros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao Gracias por ver el video